Les animo, debilidad, soledad, insomnio, infirmación, reivindad. Les tengo una misión especial. ¿Se acuerdan del que tratan y que no se está haciendo la guerra a pesar de que le hicieron un último ataque de difamación, entrevistada y exagerése? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y mientras hundiendo, interrumpan sus sueños, Ustedes, turbación, desangro, debilidad, insombro y solidaridad. ¡Destruyanlo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!